¡Apunta a la luna! Si no llegas a la luna, caerás en las estrellas. ¿Quieres ser un empresario de éxito? ¿Quieres ganar más dinero? Ven, atávate al cambio, nosotros te damos la solución. ¡Apunta a trabajar con el VIP! Sí, ¿por qué no? ¡Apunta a la luna! Bienvenidos al VIP, te estábamos esperando. Nosotros te asocemos. ¿Cuál estamos para tu negocio? Estrategia. Desarrollo personal. Crecimiento para tu empresa y su mundo social. ¿Aún no nos crees? ¿Piensas que es muy difícil? Nosotros te lo planteamos así. Nosotros trabajaremos con el producto YoAo. De la compañía Chispas y Burbujas. Chispas y Burbujas es una asociación de jóvenes emprendedores que siguen estudios universitarios y cuya meta es independizarse económicamente para lograr pagar sus estudios y otras necesidades básicas. ¿Qué haremos con la primera inversión? La primera inversión destinada a su negocio se utilizará para comprar vestuarios, accesorios y compraremos también la primera computadora de la empresa y con ella acceso a internet. De esta manera podremos lograr el sueño de la microempresa. Nuestro principal objetivo es cumplir tu sueño de la microempresa y que él sea reconocido nacional e internacionalmente. Para ser emprendedor y cumplir nuestros sueños no hace falta más que ganas, iniciativa, realidad y voluntad para hacer las cosas. Nosotros no queremos palabras, queremos hechos, queremos fotos, queremos la fiesta entera. Pronto escucharás de nosotros. Aprobamos tu proyecto, le damos luz verde a tu negocio. ¿Cómo lo haremos? A través de redes sociales, a través de Blogger, de MySpace, de HiFi, de Twitter y de Facebook. ¿Pero qué más? También te apoyaremos. El VIP te facilitará un préstamo de 3.000 nuevos soles con el cual harás tu primera inversión para tu trabajo. ¿Crees que no lo vas a lograr? Tenemos un grupo especializado que te ayudará a competir con las estrategias del mercado. Lo vas a lograr, lo vamos a lograr. Ven acá. Que siga la fiesta, fiesta todo el día.